Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Pumpleyá pól le vettkóvarud Rasa ve un nále, agasom a nmele Ojo de na dání, oye illa Kódi aruvikotudhe, arayem mele Ado thédi uusuram ujtudhe Nere un nále Kódi aruvikotudhe, arayem mele Ado thédi uusuram ujtudhe Nen edung un náavat Mala kó discouraged by Vekatudheni Visite Mazen, yeah, mañana Apooray sin dungu Tagad experts Ikasom a nála Annh, annh, annh Annh, annh Annh, annh Annh Gracias por ver el video.